y se acerca la navidad y nosotros aquí en la pizarra gt muy muy felices de poder estar con ustedes en este mes de diciembre ya que desde que inició este proyecto en 2021 por problemas técnicos no pudimos estar este mes y en 2022 porque a mi persona la operaron es decir me operaron del corazón no he podido estar en el mes de diciembre así que este es el primer mes de diciembre que hemos podido llevar información a todos ustedes y muchas gracias pero hoy aprovechando que ya mero es navidad nos salimos un poquito de lo normal y le traemos un especial un especial navideño que ustedes mismos han creado y crearon en base a una pregunta ahora se los dejaré en pantalla lo veremos ojalá causarles algunas risas ojalá que me lo dejen en los comentarios y sobre todo ojalá que realmente la pasen bien estos minutos y sobre todo que este especial navideño sea bien recibido por todos ustedes ya saben que seguiremos con más información pero este vídeo solo es para celebrar un año más de la pizarra gt y obviamente el especial navideño número uno porque creo que ahorita todos son regalos y ojalá este sea uno para ustedes se los dejo en pantalla y pues bueno como muchos se acuerdan una de las cosas más bonitas que le pasó a guatemala este año fue recibir al toro mendes line en base a eso y de que debutó con selección nacional pusimos esta pregunta mi gente este es tu momento por favor déjame el apodo que se te ocurra para mendes line ejemplo el toro mendes line muchos han inventado varios buenos este es tu turno déjamelo en los comentarios y pues bueno vamos a ver hasta dónde escaló la creatividad de algunos guatemaltecos y escogimos los mejores no fueron muchos pero algunos se quedaron en el camino porque quizá no eran tan buenos como estos si tú apareces en el vídeo por favor puedes comentar el primero dice el toro line así me gusta así le quedó por su rendimiento y el físico que tiene el nuevo tanque mejorado sin menospreciar a galindo que es un jugador uno de mis favoritos pedro decía el toro de hambre viene arriba mi guatemala no entendí este pero me dio mucha gracia el expreso chapín por lo veloz y como tren pasa a los rivales muy bien ronny me gustó carlos dice como es de sangre petenera el tapir line buena esa también ojalá ojalá realmente muchos tomaran la iniciativa de mencionarlo como lo mencionamos en varios de estos de estos vídeos jose cuayar dice el portaaviones el trailer la plataforma montaña el planeta le responden el planeta line de ahí tío pedro comentaba el peter y ustedes ya pueden ver en pantalla porque este sí que se me hizo bastante gracioso este papito nalgas para jose herrera dejaba y su comentario el abuelito méndez o el viejito méndez realmente no creo que lo digan por la edad pero es un jugador increíble que creo que adaptándose más a él el sistema de juego puede dar mucho para guatemala pero hay algunos buenos aquí y de ahí en más creo que son los comentarios más más graciosos que pudimos encontrar si hay otros por aquí se los dejaremos en pantalla pero sin duda alguna espero que este especial navideño les haya gustado con estos apodos que la gente decidió para el toro mente es line yo me quedo con el toro creo que es el mejor apodo y creo que es el apodo que más se le ajusta a mendes line sabiendo que es un jugador bastante bastante competitivo y que sobre todo es un jugador que le puede traer cosas increíbles a selección nacional pasando y teniendo en cuenta que ahora está en un gran momento con su equipo el derby county en inglaterra así que si alguno de estos apodos a ti te llevó a gustar de verdad de verdad lo agradecería bastante que lo dejes en los comentarios déjame tu like tu comentario tu suscripción y mi gente nos vemos hasta la próxima